Ya yo en el Medellín me encuentro con un ser humano grandioso como es Omar Pérez y Bobadilla. La verdad que de ser jugadores muy grandes me acogieron muy bien, por eso de pronto en los videos de los goles, en cositas, se da cuenta que tenía una buena afinidad con ellos, porque fueron personas que me acogieron y me apoyaron en su momento para que pudiera también jugar, porque usted sabe que en el fútbol se manejan muchas cosas. Resulta que yo, como llegué expulsado del último partido de Envigado a Medellín, no pude jugar las primeras fechas, las primeras dos fechas, porque Medellín empezó ganando, entonces no podía jugar las primeras tres fechas. Empezó ganando las primeras tres fechas y a la tercera fecha, no recuerdo bien si era la tercera o la cuarta fecha, era el clásico otra vez. Y da la casualidad que jugamos el clásico y si se recuerda ganamos 2-0, fui la figura, hice el pase del primer gol y marqué el segundo. Entonces ahí Bobadilla y Omar Pérez nunca me habían visto jugando, entonces de ahí empezaron, ve, tenemos un asadito, pero solo familiar, no invitamos a nadie para que no vaya a faltar, vos sos un privilegiado que te vamos a citar porque el círculo de amigos de nosotros es poco y vos estás en ese círculo, quiero que llegues a mi asado. Y yo digo, no papi, si usted dice, y el capitán dice que hay que ir, yo voy papá. Entonces empezamos a tener esa buena amistad, entonces Omar Pérez ya se paraba en la pelota y me decía, ¿cómo te sentís? Ya me siento en la esquina ya celebrando, entonces pegale.